Si yo pudiera borrar su vida, la borraría Aunque quisiera también así borrar la mía Al conocerla nunca creí lo que decía Pobre de mí, porque al quererla me malquería Soy malquerido por la mujer que yo más quiero Y esa mujer vive conmigo queriendo a otro Me he mantenido cuerpo y alma en un infierno Soy malquerido, pero dejándola por Dios no puedo Ay, qué agonía, pobre de mí, ser malquerido Aún así, noche en día, vive conmigo Ay, qué agonía, pobre de mí Ser malquerido Aún así, de noche en día, vive conmigo Ay, qué agonía, pobre de mí, ser malquerido Aún así, de noche en día, vive conmigo Oh, 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 oh Gracias.